Durante el fin de semana reapareció el ex ministro de salud Jaime Mañalich para referirse a varios temas que tienen que ver con su gestión en medio de la pandemia del COVID-19. Una muy particular que tiene que ver con las inscripciones de defunciones respecto a las muertes por coronavirus. En la Cámara de Diputados hay una comisión investigadora que indaga precisamente este tema, que está presidida por la diputada Marisela Santiago Añez, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Yo bien, un poco preocupada por el tema, sin duda que saludarlos después de todas las fiestas, después de todo lo que ha pasado, Chile viene esta normalización, entre comillas. Somos varios los chilenos, son cuatro de, la cifra no la sé exactamente, que están saliendo a la calle hoy día. Así que, un poquito preocupada más que contenta, pero siempre a disposición para responderle las preguntas que usted estime. Sí, pues, diputada, mire, le quería preguntar primero por esta reaparición, como decíamos, del ex ministro de salud Jaime Mañalich, precisamente cuando hay una comisión investigadora en la Cámara, y además se presentó una acusación constitucional en contra de él. ¿Qué le parece que él hable del legado del presidente Sebastián Piñera como uno de los ejes que explicaría, ¿no?, esta especie de ataque en su contra, que, recordemos también hay una indagación en la Fiscalía, que precisamente da cuenta de ciertas irregularidades en cuanto al conteo de personas fallecidas? Mire, Gabriela, para mí es bien lamentable que el ex ministro Jaime Mañalich hable a través de un periódico, de un diario, de un medio de comunicación, y que no asista a la comisión investigadora por fallecidos o por muertes por COVID, la cual estoy presidiendo yo, y sabe que ya le hemos cursado más de una invitación y no tenemos más herramientas que eso cuando se trata de un ex ministro, ¿no? Y en cuanto a su declaración, a mí de verdad que tanto extrañar, no me extraña tanto, está un poco, no quiero ser incorrecta, pero acuérdese que él fue el que dijo que nuestro sistema de salud era uno de los mejores del planeta, ¿no? Ese tipo de frases que son absolutamente, yo creo que excedidas, excedidas por decirlo de una manera correcta, tiene responsabilidad política, todo ese tipo de frases y también los fallecidos, entonces yo la verdad que salir a través de eso, y no estar en una comisión investigadora que lo único que pretende es llevar la verdad, porque esto hay que separarlo de lo que es una acusación constitucional, aquellos diputados que hoy día, y me sumo porque soy una de ellas, llevamos esta acusación constitucional, tiene otra relevancia a lo que se está investigando en la comisión investigadora especial por fallecidos por COVID, créame que gracias a la comisión investigadora podría caerse una acusación constitucional, o podría tomar más relevancia en este caso, donde nos están dando las respuestas. Hacerlo a través de un medio de comunicación, a mí me parece que hablar de un legado del presidente, yo creo que todos, a todos, en el mundo entero, autoridades en el mundo entero, los pilló de sorpresa este coronavirus, esta pandemia atroz que está viviendo el mundo, y todos quisieron hacerlo mejor, pero si se ocultó información, si esto afectó en el número de fallecidos, o lo que se le entregó a la ciudadanía como detalle final, de verdad que hay responsables, y de haberlos, yo alguna vez lo hablé con usted, tendrán que hacerse responsables de aquellas cosas que significan o una respuesta a la justicia, o una respuesta a la ciudadanía. Y en relación a eso, diputada Santibáñez, en cuanto a la respuesta a la justicia, hay una indagatoria que está llevando a cabo el fiscal Armendari, y él presentó un informe bastante negativo de la gestión del ministro Mañalich ante la Corte Suprema para poder tener a su disposición los correos electrónicos que el actual ministro París no quiere entregar. ¿Qué le parece a usted esa polémica de que no se quieran entregar correos, de que se acuda a la Corte Suprema? Todo eso termina siendo más incertidumbre y más dudas para la ciudadanía, y no solo para la ciudadanía, para las autoridades, para nosotros como legisladores o como fiscalizadores, para usted como comunicadora, también yo creo que resulta una duda, resulta grave, hace un ruido en la cabeza. Y lo más importante en esto es que no son los diputados de la República los que hablan de incongruencias en las cifras en dos informes, lo dice la Contraloría General de la República. No es un diputado o una diputada de la acusación constitucional quien habla de un manejo sui generi en los datos esenciales. Entonces, créame que eso lo dice un fiscal de la República que es el fiscal Armendari. Entonces, no deja de tomar importancia las palabras señaladas y mucho menos esta acusación constitucional, entonces, toma más relevancia. Yo la verdad es que creo que cuando hablan del legado o de querer ensuciar una imagen o de hablar de que es todo un ataque político, se equivocan, porque hay muchos más involucrados. No es solamente la derecha contra la izquierda, esto no tiene que ver con un color político, tiene que ver con una pandemia, con un manejo, con cifras de fallecidos. Cada chileno tiene la misma importancia para mí, el de San Bernardo, como el de Arica, el de Punta Arena, el de Cualquier Lugar, cada muerte significa un dolor para una familia. Cada manejo de algún tipo de protocolo tiene un resultado y eso los tiene responsables. Es así. No creo en las malas intenciones, pero sí, créame, que siento que no son asertidas sus respuestas y no cooperan absolutamente nada con la investigación, no la investigación, las investigaciones que se están llevando a cabo. Diputada, y según las sesiones que ustedes han podido llevar a cabo y a las autoridades que han podido escuchar, ¿se puede o se están haciendo ya una idea de lo que realmente ocurrió en su momento en cuanto a los mecanismos que habían para el conteo de personas fallecidas y cómo se daban a conocer a la ciudadanía? Gabriela, yo no sé si en mi rostro se demostrará la sensación de estar insatisfecha hoy día, ¿no? Hoy día se tuvo que suspender la comisión investigadora, usted sabe que las comisiones investigadoras, especiales investigadoras, tienen un plazo. Nosotros pudimos, gracias al apoyo de todos los diputados, porque entienden que este es un tema relevante y transversal, el tema de la situación de los fallecidos por COVID, que se extendió el plazo de esta investigación en esta comisión investigadora. Hemos tenido excusas de todos los subsecretarios, pero ya tuvimos la presencia del ministro, a quien le agradezco enormemente, y le voy a agradecer aprovechando a don Enrique Acorsi, que es parte de los asesores del ministro, que ha hecho todo lo posible para que tuviéramos presente también al subsecretario Zúñiga, que es de redes asistenciales, quien pudo contestar la mitad de las preguntas que se hicieron, porque en esta ansiedad de querer saber tanto y de querer llevar bien esta investigación de parte de todos los diputados, el señor Crispi, la señora Maya Fernández, la diputada Alejandra Sepúlveda, que estaban presentes ahí, el diputado Urrutia también, no se pudieron contestar todas las preguntas, porque no pertenecen al sector del subsecretario. La respuesta de la diputada, perdón, de la subsecretaria Daza, es de no poder estar presente hoy día, por lo tanto se levantó la sesión, no se puede realizar. Y la vamos a tener que citar, que es distinto a invitarla. No queríamos llegar a esos extremos, pero esta es una investigación muy específica, habla de las muertes, entonces tiene que responder quien sea el responsable de cada sector. Lamentablemente el señor Mañanich, como es un exministro, solo nos queda la buena intención o la buena disposición de él como ser humano, como persona, y de su peso, no sé si él tendrá algún peso en su conciencia respecto de esta investigación que se está haciendo. Yo la tendría. Y daría toda y me pondría enteramente a disposición de esto. Nosotros esperamos lo mismo de la subsecretaria para avanzar, porque hoy no se va a poder realizar, pero ya tenemos, y está una buena noticia, a la Contraloría y al Colegio Médico a través de Isquiasiches con fecha de presencia en la conciencia. Y eso, diputada, me imagino, va también dilucidando, ¿no?, algunos de los aspectos que tienen que ver con esta confusión que hubo en un momento frente a la entrega de las cifras y los mecanismos que fueron cambiando, no sé, recuerdo, en menos de dos semanas teníamos dos o tres mecanismos distintos para dar a conocer el número de fallecidos. Sí, Gabriela, pero cuando uno no tiene las respuestas difícilmente puede avanzar a un lugar claro. Pero sí vamos avanzando en que hay más dudas. Por lo tanto, toma consistencia la acusación constitucional, toma consistencia aquellas incongruencias de la Contraloría General de la República y de este también, de las palabras del fiscal, de las palabras del fiscal respecto del manejo específicamente del exministro Mañelich. Toman relevancia, toman importancia, merecen respuesta y por eso le digo, quizás no tengo un plano, pero vamos hacia la duda, vamos hacia un lugar, como lo dijo el mismo ministro, pues navegamos por un lugar medio incierto, medio oscuro. Es lo mismo que está pasando en la Comisión Investigadora respecto del manejo que tuvieron al comienzo con el ministro Jaime Mañelich a la cabeza. Las respuestas se tendrán que dar hoy en la acusación constitucional, cuando tenga que ser, quisiéramos nosotros poder, a través de esta investigación en la Comisión Investigadora, poder darla, de no ser así, se tendrán que dar ante las acusaciones o ante los procesos legales que se lleven a cabo, porque recuerde que hasta el alcalde Jaue del Partido Comunista de Recoleta ha presentado una querella criminal, entonces no es menor lo que se está dando, no es menor lo que está pasando externamente, fuera del Ministerio de Salud. Yo entiendo perfectamente que el ministro París está poniendo las fichas donde a él le parecen correspondientes, como buen profesional de la salud, yo creo que todos tienen el criterio y todos pensamos en que se quisieron hacer bien las cosas. No se hicieron bien, ahora el responsable. Diputada, y en cuanto a la acusación constitucional, se presentó finalmente esta acción, pero salieron, por supuesto, desde Chile, vamos especialmente de la UDI, diciendo que sí se había presentado la acusación constitucional fuera de plazo porque se tenía que dar cuenta la sala y no solo hacía la oficina de partes. ¿Qué le parece a usted esa defensa que se está haciendo bajo ese argumento? Ese argumento me parece irrelevante. Yo siento que se cumplieron los plazos y era hasta el día 10. Yo soy parte de la firma de la acusación. Le agradezco mucho a Claudia Mix haberme puesto en conocimiento y haberme invitado a ser parte porque créame que esto no fue antes, mi firma no estaba comprometida de mucho tiempo antes porque yo por algo levanté esta comisión especial investigadora. Soy la que buscó las firmas y la que la preside. Porque quería a través de esta comisión investigadora que lleváramos fuertemente la verdad a la gente fuertemente la verdad ante los demás diputados que yo creo que también buscan una verdad. No creo que los diputados de Chile Vamos porque hay una fecha de plazo para inscribirla una fecha de plazo bueno, si está fuera de plazo no se podrá hacer la acusación constitucional. Si está dentro de los plazos por supuesto que se va a llevar a cabo pero yo les pregunto a los diputados de Renovación Nacional a los diputados de la UDI y a los diputados de Bópolis que conforman Chile Vamos ¿qué es lo que pretenden ellos? Si pretenden llevarle una verdad a la ciudadanía por la que ellos la ciudadanía confió en ellos para llevarle todo lo que significa el proceder de nuestro país y el avance de nuestro país o prefieren ocultarlo a través de una fecha que no es la que corresponde y entrar en una polémica que no tiene consistencia ante tremendo tema que son los fallecidos por supuesto. Muy bien pues diputada Marisela Santibáñez le agradecemos enormemente por el contacto entonces no habría sesión de la comisión esta semana a la espera de la Contraloría y el Colegio Médico. Y por supuesto vamos a insistir porque tenemos la fecha para hacerlo por la extensión del tiempo en que la subsecretaria Paula Daza esté presente para que responda a lo que respecta a su sector recuerde que el subsecretario Zúñiga y la señora Paula Daza eran subsecretarios también del ministro Maña le agradezco enormemente y a la distancia le mando un abrazo a todos los que conforman las comunicaciones de la Cámara de Diputados. Gracias diputada que esté muy bien que tenga buen día. Era la diputada Marisela Santibáñez hablando entonces sobre la indagatoria de la Cámara sobre las muertes por COVID-19. Gracias.